Un momento más a enlazar a mi compañera Kenia Velásquez para que nos hable de una situación que inquietó el fin de semana la ocurrencia de dos casos de enfermedad una enfermedad que se creía erradicada, tosferina hizo víctimas a dos pequeños menores de un año hijos de los jornaleros mixtecos que acuden a trabajar desde Guerrero a Guanajuato en calidad de trabajadores migrantes un bebé de 8 meses de edad murió de tosferina en el Hospital General de León mientras otro niño, también menor a un año se encuentra en terapia intensiva en ese mismo nosocomio ninguno de estos infantes contaba con las vacunas del cuadro básico porque por un momento dado hace temer a los especialistas que pueda surgir un brote de tosferina en esa comunidad Kenia, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Pues sí, ahora tenemos más precisiones sobre la muerte era una bebé de 3 meses 3 meses Ajá, lo que ahora sabemos y bueno, oficialmente no aparece como tosferina sí, un cuadro respiratorio esto bueno, lo sabemos por información que viene de la familia aunque los médicos que la atendieron nos aseguran que sí fue tosferina vamos a ver qué pasa con esto está el otro bebé que es un niño sabemos que es menor de un año se encuentra así hospitalizado su estado sigue siendo delicado vamos a ver cómo evoluciona esto y bueno, pues si la familia los médicos, perdón están muy preocupados por la situación de salud de los jornaleros que llegan a Guanajuato que son trabajadores agrícolas temporales porque bueno, suponen que hay adultos que están enfermos viven en situaciones como ya lo vimos en un reportaje que se publicó ayer en Zona Franca en situaciones pues de insalubridad suelen venir como van viajando por todo el país van buscando trabajo pues bueno, no son atendidos no reciben las vacunas la atención médica porque luego los estados suelen como echarse la bolita, ¿no? entonces es no reciben la atención médica adecuada entonces bueno, les preocupa a los médicos que atendieron a estos y terminan culpándose unos a otros que sin Guerrero no los vacunaron aunque tendrían que tener una coordinación así es hasta el momento, bueno, solo recibimos un boletín de la Secretaría de Salud hablando de que han dado unos doscientos y tantas consultas y que hay unidades pero no responden lo principal si han actualizado el cuadro de vacunación de los, por lo menos de los menores sí, así es entonces bueno vamos a ver qué pasa con si bueno, esperemos que se apliquen y ya les tendremos más información comentabas que esto ocurre ya en la parte baja del ciclo migratorio cuando muchas de las comunidades ya se retiraron a otros lugares porque está terminando la cosecha en así es en los municipios del Guanajuato ¿no? que son varios sí y ya quedan pocos jornaleros en Guanajuato que suelen llegar a León, Romita, San Francisco del Rincón bueno, todos los pueblos del Rincón Dolores Hidalgo y vienen de Guerrero, Oaxaca, Michoacán Jalisco y Chiapas entonces bueno es un problema que aunque pues es a nivel nacional digamos ¿no? y pues aquí se debería de atender como debe de ser bueno ya había habido una crisis alguna vez ya se había dicho que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que se coordinaría las demás dependencias en un esfuerzo transversal a educación a salud, etc. hay cambio en la Secretaría de Salud no sabemos si esto también produjo desajustes el nuevo secretario llegó apenas en los primeros días de junio el anterior secretario aunque se anunció su relevo desde principios de mayo desde Semana Santa en abril duró todavía en el cargo hasta el 30 de mayo duró es un decir porque ya prácticamente no se le vio más esperamos que esto no sea lo que produjo la desatención Kenia pues esperemos que no y bueno que se que con los poquitos que quedan bueno que se atienda porque puede ser es un riesgo de que surja un brote aún mayor entre los jornaleros y bueno las comunidades cercanas a donde ellos se atiendan claro bueno pues gracias por el reporte y esto continuaremos recabando información la evolución de la salud del niño que se encuentra en terapia y bueno pues también tratar de localizar a los padres del otro menor que falleció muchas gracias gracias buenas tardes buenas tardes voy a un resumen de seguridad gracias